hola exiliados y bienvenidos una vez más a mi canal en el vídeo de hoy vamos a hablar de la segunda build que me he hecho en la liga delirium que es orb of storms utilizando la ascendencia del assassin seguramente alguno de vosotros me habéis visto en tweets durante los streamings que he estado haciendo y habéis visto el enorme potencial de esta build y el enorme daño que tiene hace poco publiqué un vídeo matando sirus awakening 8 y lo hice en menos de 4 minutos entonces el daño está más que demostrado hoy voy a hablaros un poquito de la build para que entendáis cómo funciona que tenéis que tener en cuenta y demás antes de comenzar con el vídeo deciros que esta build a diferencia de la isnova que llevo ahora mismo la diferencia de precio es bastante grande aquí estamos empezando a hablar de varios exalted por pieza y sobre todo algunas de las de los objetos que estoy llevando también lo está llevando el guardián de stackeo de auras y de herald por lo tanto yo pillé los objetos algunos de ellos por ejemplo el escudo tirados de precio pero ahora mismo han subido bastante de precio dicho esto vamos a mirar primero que nada el equipamiento la combinación de las gemas que estoy llevando y luego hablaremos del árbol de pasivas antes de hablar de todo esto os voy a dejar algún que otro gameplay para bueno para mostrar un poquito la build tanto por el clic de speed porque alguno de vosotros me habéis preguntado qué tal va como el clic de speed deciros simplemente que la vida limpia que da a gusto el lord of stores rebota entre los enemigos y llegas a limpiar packs en décimas de segundos el único problema si hay momentos donde por falta de enemigos no recuperas tanto mana y el poner el lord of stores en el suelo requiere mucho mana por lo tanto si os quedáis un poco vendidos por el tema de mana hubo sale algún mapa que reduce la recreación de mana lo vais a notar pero por otra parte no tiene ningún problema en clic de speed en cuanto a matavoses la vida en sí tiene un daño descomunal luego os explicaré el funcionamiento de la habilidad pero básicamente lo único que estáis utilizando es una combinación de la habilidad or bob storms y una habilidad de rayos que en mi caso yo he cogido tempest shield muy contento y bueno y bueno pues ahora hasta en cierta esta 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 la Listo, un poquito cómo va para matar bosses y demás, luego os dejaré un poquito algún fragmento más si queréis echarle un vistacito, matando al Uber Elder por ejemplo. Vamos a hablar un poco del equipamiento para que podáis llegar a entender algunas de las cosas por qué las llevo y demás. Primero que todo, en cuanto a equipamiento hay varias piezas que sí o sí vais a tener que llevar. Antes de enseñaros la armadura, esta armadura la conseguí el domingo, le metí una doble corrupción en directo, tuve bastante suerte porque más 2 a las gemas de duración le afecta a Orb of Storms. O sea, todos los vídeos que habéis visto y todos los vídeos que veréis matando bosses han sido sin esta armadura. La tenéis aquí, es esta la que llevaba. Con esto caen mucho más rápido, pero no os hace falta para nada que tenga ese más 2. Yo iba con esta, así que vamos a hablar un poco de esta armadura. Principalmente llevamos esta armadura porque nos interesa muchísimo todos los modificadores relacionados con el maná. Cuanto mayor cantidad de maná tengamos, mejor. Luego os explicaré por qué, y es por el Archmage. Esta armadura es bastante buena porque es como una especie de sabrón, pero enfocada a las builds de maná. Lo malo que tiene es que el caos va al maná y luego a la vida. ¿Eso qué significa? Que nuestra build llega a 0 de maná y nos golpean con una habilidad de caos, irá a la vida. Y solo tenemos 117 puntos de vida. Eso significa que si nos pega algo de caos, sin tener maná, palmamos. Sí o sí. Así que hay que jugar un poquito con cabeza con esta armadura. ¿Por qué no llevo una sabrón? Porque lo que he comentado, esta armadura está enfocada a builds de maná. Y le viene bastante bien para aumentar un poco más la supervivencia de lo que os puede dar una sabrón. Es un poquito diferente una de otra. Esto en cuanto a la armadura. Que esta, que es la que yo llevo, creo que me costó 10 caos. Y la fusé, o sea, le metí yo los fusings y la hice 6 slink. Si la queréis comprar ya directamente, no sé si estarán 6 o 7 exaltes. No tengo ni idea. Lo podéis mirar ahí en Poetrade. Luego el escudo. Es muy importante que llevéis un Prism Guardian. ¿Por qué? Porque vamos a llevar la mayor cantidad de auras posible sin coger demasiados nodos de reserva de maná. Esta build no es como la de Guardian, que va con todos los Geralt, todas las auras posibles. No. Aquí vamos a llevar 4 auras. Dos de ellas enfocadas a daño. Una supervivencia y una utilidad. Como veis arriba a la izquierda. Aquí vamos a llevar sobre todo las auras que más maná reserven. Es decir, Wrath para potenciar nuestro daño eléctrico. Discipline para aumentar nuestro Energy Shield, porque esta build va con Energy Shield, no va con vida. Y finalmente Cea Lotri, que nos va a permitir tener mayor porcentaje de crítico, más daño y ese Consecate Crown que nos va a venir bastante guay. Todo esto no está en este escudo. Si vais a comprar uno, yo recomiendo que compréis un Priest Guardian con la menor cantidad de destreza posible, porque va a ser el más barato. Y luego vosotros le metéis divines, hasta que salga 28-30. ¿Por qué? Porque esta build va a necesitar bastante destreza para llevar algunas de las gemas. Por ejemplo, Chain nos pide 111. Buster Attacks también. Entonces interesa que el rol sea lo más alto posible. Como vamos con toda la reserva de maná posible y el caos, aunque no nos afecte la vida, sí que afecta el maná, yo os recomiendo que cojáis un Presence of Chayula. Este amuleto lo que os va a permitir es convertir parte de vuestra vida en Energy Shield por encima de lo que ya tenemos, lo cual nos va a venir bien. Va a evitar que nos stuneen, esto es vital para las builds que tienen poca vida, porque cuanto menos vida tengáis, más fácil es que os stuneen y si os stuneen vais al suelo. Nos da un poquito de rarity, que bueno, no está mal. Y resistencia al caos, más 60. Eso me permite a mí tener un 47% en positivo. El caos, aunque no vaya a la vida, sí que va al maná. Por lo tanto, si tenéis una resistencia al caos demasiado baja, os va a destrozar la vida. En este caso, el maná y luego irá a la vida. Yo utilicé los catalizadores que aumentaban los atributos. No es necesario que utilicéis este. Podéis utilizar el que aumenta las resistencias, para que ese 60% de resistencia al caos sea del 72%, lo cual aumentamos un poco más la supervivencia de la build. Eso ya os lo dejo a vosotros. Siguiente objeto importante, Dream Fragments. Es un anillo brutal para esta build. Nos incrementa el maná máximo. Recordad, el maná es nuestra supervivencia y nuestra ofensividad. Nos incrementa la regeneración de maná, que viene muy bien. Nos da un porcentaje de resistencia al frío bastante bueno. Y algo muy importante, pasa lo mismo con el stune. Tenemos muy poca vida, por lo tanto, es muy fácil que los enemigos nos congelen. Por lo tanto, este anillo lo que hace es que no nos pueda ni chilear, ni congelar, lo cual viene muy bien. Y yo le metí en los catalizadores que incrementan la vida y el maná. En este caso, solo incrementaría el maná. Porque, como veis, está incrementando el porcentaje de maná máximo y el porcentaje de regeneración de maná. Eso ya os lo dejo a vosotros como lo queréis hacer. Hay gente que incrementa la resistencia de frío a través de catalizadores de resistencias. Ya depende de vosotros. Y dos objetos más importantes. El casco. Este casco es el casco de Sirus. Es un casco que podéis encontrar por un caos o dos, como mucho. El encantamiento no le hagáis caso porque este casco lo compré hace un par de días. En algunos de los vídeos donde Mato a Voces no lo tenía. Y no os hace falta este encantamiento. No os compliquéis que porque yo lo tenga, tenéis que tenerlo sí o sí para que la build funcione. Y este casco interesa sobre todo porque nos está incrementando nuestra vida, nuestro maná y nuestro energy shield de forma global. Lo cual viene muy bien. Si me quito el casco, fijaros la diferencia que hay. Son 1.200 energy shield que pierdo solo por el casco. Algo bastante importante son las transfiguraciones. En este caso nos interesan dos. La de Soul y la de Mind. La de Soul lo que hace es que coge tus incrementos y decrementos de energy shield total y te los aplica en un 30% como daño de hechizo. Lo cual viene muy bien. Y luego la de Mind coge los incrementos y los decrementos del maná máximo y te los aplica un 30% a tu daño. La de Body no le hagáis caso porque está enfocada a ataques. Y esta build no tiene ataques. Entonces estas dos transfiguraciones nos vienen geniales. Para que veáis la diferencia de llevar el casco a no llevarlo, mirando el tooltip. Yo de base, sin hacer nada, tengo medio millón de daño de tooltip. Si me quito el casco, estamos en 273.000. ¿Veis la enorme diferencia que hay? Solo por el casco. Y ahora vamos a pasar a la parte del equipamiento. Bueno, antes de explicaros este, voy a explicaros los objetos raros que llevamos. Anillo y cinturón enfocado a conseguir la mayor cantidad de energy shield y resistencias. Si puede tener maná, mejor. Pero no es necesario. Sobre todo, capead resistencias. Muy importante. Tenemos muchos objetos únicos. Eso significa que es bastante complicado capear resistencias. Por lo tanto, tenéis que obtener la mayor cantidad de resistencia posible. Las botas, lo mismo. Pero intentando buscar un 30% de velocidad de movimiento. Esto es muy importante. En cuanto a la vara. Esta vara me costó bastante barata. Pero no es para nada barata. Creo que estaría en torno al exaltet o los dos exaltes, dependiendo de la suerte que tengáis. Entonces, y básicamente lo que estamos buscando aquí, sí o sí, es porcentaje de daño de hechizos o daño eléctrico, lo que os salga. Multiplicador de críticos. Mana. Que el rol de mana sea por lo menos de 100 o superior. Y ganar un tanto por ciento de daño de no caos o de daño eléctrico como extra de daño de caos. Lo cual viene muy bien para potenciar el daño. Es muy importante que tengáis el modificador que veis al final del todo. Que lo que hace es que cuando utilicemos algo, alguna habilidad, se auto-castearán todo lo que esté dentro de la varita. Cuando yo me muevo, no pasa nada. Pero si yo utilizo una habilidad, por ejemplo, Tempe Shield. ¿Veis? Aquí se ha activado Wave of Conviction, Vortex y Conductivity. Que son las que tengo aquí dentro. Conductivity lo que está haciendo es bajándole la resistencia a los enemigos, al rayo. Vortex lo que hace sobre todo es ralentizar a los enemigos, lo que me permite obtener un poquito más de supervivencia. Sí que es verdad que hace daño, pero tampoco es lo primordial de estabilidad. Y Wave of Conviction, como tenemos mucho daño eléctrico, sobre todo daño eléctrico, lo que está haciendo esta habilidad es reduciendo en un menos 25% la resistencia eléctrica de los enemigos. Lo cual nos va a venir genial para potenciar mucho más nuestro daño. Y vamos a pasar a la segunda parte de la build en cuanto a equipamiento. Y es por lo que he dejado los guantes para el final. Estos guantes son bastante buenos, pero sobre todo por ese incremento del coste de mana de las habilidades. Es el único rol, el único modificador que necesitamos que sea lo más alto posible. Los míos no son ni bajos ni altos. Es un poquito más por encima de la media. ¿Por qué necesitamos que nuestra habilidad consuma tanto mana? Si yo saco el Lord of Stores, fijaos en la cantidad de mana que utilizo. Eso es por algo tan simple como el Archmake. Es una gema de asistencia que han metido en esta 3.10. Hay algunas builds que seguramente ya habréis visto, como por ejemplo la famosa Storebrand Inquisitor o Storebrand Trickster. Incluso creo que la he visto con Assassin. Y lo que hace es que coge porcentaje de tu mana máximo sin reservar. Esto es importante. Y lo aplica como daño extra. Yo ahora mismo con el 6 Link tengo medio millón de daño. ¿Sabéis cuánto daño tengo si yo me quito solo esta gema? 61.000. ¿Entendéis la diferencia, la enorme diferencia de daño por esto? Y esto es porque esta build está enfocada al stackeo de mana para convertir ese mana como daño extra. Solo por esta gema. Esta gema lo es todo para la build. Y es por lo que estamos reservando lo mínimo de las auras en el mana e intentamos potenciar al máximo la cantidad de mana que podemos llevar. Pero los Wattles no son lo único que llevaremos. También llevaremos 2 o 3 Fevered Mind. Que son estas joyas de aquí. Estas joyas lo que hacen es incrementar el coste de mana de las habilidades. Por ejemplo, yo tengo 2. O no, tengo 2. Tengo 3. Tengo 3 puestas. El coste de mana así de normal son 2.000. Me cuesta 2.000. Pero si yo meto estas 3... Pasa a ser de 3.574. Y de ahí el por qué me consume tanto mana. A cambio de utilizar muchísimo mana para poner el Orb of Storms... Conseguimos un daño brutal con la build. Y os preguntaréis... ¿Y cómo recuperas mana si es imposible lichear mana ahora con los hechizos? Muy simple. De dos formas. Principalmente a través de las pociones de mana. Sí, parece raro. Pero las pociones de mana vienen muy bien. Pero no está todo aquí. Este nodo para Clear Speed es de los mejores. Cada vez que mates a un enemigo te recuperará el 2% de tu mana máximo. Parece poco, pero con que mates a 10 enemigos ya se nota mucho la cantidad de mana que vas a recibir. Entonces poco a poco hay otras cositas por aquí. Cuando matas a un enemigo te da más 5. Pero más 5 en un pool de 5.000 casi 500 es muy poco. Estamos regenerando sin nada. Estamos regenerando 309. Si utilizo... Luego os explicaré el por qué del Tempe Shield. Tenemos 447 por el Arkham Surge. Porque lo tengo aquí de nivel 21. Y ahora vamos a hablar un poquito del combo. Del por qué llevo Orb of Storms y la habilidad eléctrica que yo he elegido es Tempe Shield. Orb of Storms es como una especie de círculo que tiene una área. Y los enemigos que estén cerca de esta área. Dentro o como mucho por aquí. Sale un rayo desde el círculo, desde el orbe. Y le da. Ese rayo le quitará de Tulti medio millón. Es más, porque luego tenéis que tener en cuenta cuando aplico Shock. Cuando tengo los Frags activados y demás. Pero bueno, no voy a entrar en materia en cuanto al daño final de la build. Porque es muy elevado. Y antes de llevar esta armadura estaba en unos 2 millones y medio contra el Saber. Bueno, es un poquito complicado yo de calcularlo. Vale, lo que os estaba comentando. El Orb of Storms hace eso. Pero cada pocos segundos, cada 0,62 segundos, sale un rayo y golpea a los enemigos. Que si no hacemos nada, el rayo de por sí, vamos a verlo aquí. Si pones el rayo y no hacéis nada. Por ejemplo, ¿veis cómo entra? Ataca, golpea a los enemigos. Pero se tienen que mover hasta dentro del círculo para atacar. Si nosotros ponemos el Orb of Storms y luego pulsamos el Tempest Shield, no hace falta que los enemigos se acerquen. Tenemos como una especie de zona más amplia para matar a los enemigos. ¿Por qué? Porque el combo de esta build es que el Orb of Storms está aquí, tú lo pones. Y el Tempest Shield sirve como canalizador. Nuestro personaje sirve como canalizador del rayo. ¿Ves que el rayo sale del Orb of Storms? Fijaos, este rayo del Orb nos da a nosotros. Y nosotros, si hay un enemigo cerca, lo lanza a ese enemigo. Pero ahí no está lo interesante de la build. Lo interesante es que al utilizar el Tempest Shield, si vosotros leéis lo que hace Orb of Storms, os dice que utilizando una habilidad eléctrica dentro de ese círculo donde está el Orb of Storms, hace que salgan como rayos adicionales. Es decir, no sale un rayo cada 0,62 segundos. Sale un rayo todo el rato, cada vez que casteas Tempest Shield. Y Tempest Shield tiene un casteo de 0,14 segundos. O sea, en un segundo, prácticamente lo estás casteando 8 veces. Fijaros. Esta es la animación del Tempest Shield. Es una habilidad eléctrica, aquí la podéis ver. Por lo tanto, el combo funciona. Vamos a ir a la zona de Val, que lo podéis ver mejor. Vamos a ir a por el boss. Aquí os voy a explicar un poquito. Vamos a ver si hay enemigos. Aquí hay enemigos. Si nosotros ponemos el Orb of Storms, si entran, mueren. Pero si estamos fuera y canalizamos el Tempest Shield, canalizaremos el rayo a nosotros y ese rayo golpeará a los enemigos. Para matar a un boss, enemigos normales, no hace falta que utilicéis Tempest Shield. Básicamente se van a morir ellos solos. Porque tenemos un daño bastante grande. ¿Veis aquí? Fijaros, cuando matamos un pack, la cantidad de mana que regeneramos. ¿Veis? No voy a utilizar la poción de mana. Orb of Storms y mirad el mana, como sube. Pero para matar bosses, lo que hacemos es saltar el Orb of Storms y luego canalizar Tempest Shield para que golpee sin parar al boss. Si nosotros en medio de un pack ponemos el Orb of Storms y damos a Tempest Shield, desencaderemos una cantidad de rayos brutales. ¿Veis como ha volado enseguida? Y ni siquiera le ha tenido que tocar. Ahí radica todo sobre esta build. Todo radica en el combo de Orb of Storms, que será la habilidad que se encargará de lanzar los rayos a los enemigos. Y Tempest Shield, que por una parte nos está incrementando un poquito el bloqueo de ataques y hechizos, que bueno, no está mal, pero tampoco es nada en otro mundo. Pero lo más importante es que es el canalizador de todo el potencial de Orb of Storms. Como estamos utilizando muchísimo mana tanto para el Orb of Storms como el Tempest Shield, yo recomiendo que tengáis un Arkansur de nivel alto. Porque básicamente todo el rato, fijaros lo que voy a tardar sin soltar en sacar el Arkansur de aquí a la izquierda. Ya lo tengo. Vamos a parar a que se vaya. Otra vez. Ya lo tengo. ¿Veis? Y me está pidiendo 461. Cada castillo me consume 81 de mana. Pero en un segundo lo sacamos 8 veces, por lo tanto cada segundo tenemos el Arkansur. Y lo bueno, mientras sacamos el Tempest Shield, como es una habilidad, estamos casteando Conductivity, Vortex y Wave of Conviction. Muy importante también en caso de Tempest Shield, llévalo con Arkansur y Faster Casting. Faster Casting para lanzarlo más rápidamente. Cuanto más velocidad de casteo, más veces lanzará rayos en Orb of Storms. Yo aquí llevo el Valritus Fire para durante pocos segundos tener un plus de daño bastante brutal. Llegaríamos a un millón de daño con mucha facilidad. Y aquí normalmente cuando voy a por Syrus me pongo el Flame Dars para la fase donde salen los 4 rayos para poder esquivar la degeneración que aplica a los rayos. Y en cuanto a las gemas, vamos a hablar un poquito de lo que no he explicado por ahora. Para mapear normalmente lo que suelo llevar es Shield Charge con Fortify y Faster Attacks. Así podemos conseguir este Fortify que nos incrementa la supervivencia de la build. El escudo ya os lo he explicado, los guantes también. En el casco yo llevo el combo de Caspin Damasked con Steel Skin de nivel bastante alto. El Caspin Damasked de nivel 16 y el Steel Skin de nivel 17. Con esto podemos mitigar un poquito de daño. Es poquito daño, hay gente que me dice que me ponga el Arc and Cloak, pero el problema es que utilizamos tanto maná que como me golpeen y saque el Arc and Cloak me quedaré a 0 de maná. Quedarse a 0 de maná significa palmar por daño de caos, recordad. Muy interesante y muy útil en prácticamente todas las builds. Dash, habilidad de movimiento de dash, siempre linkeado con Second Wind. Simplemente es brutal este combo, os permite hacer el dash dos veces. Y la reducción de tiempo hace que prácticamente todo el rato lo puedas estar utilizando. Muy bueno este combo. Y finalmente la habilidad principal que vamos a llevar, All Bob Stores, si puede ser del nivel 21 mejor que mejor. Yo no he tenido suerte, le he dado 4 y aún se ha quedado en venta. Arch Make, si o si tenéis que llevar esto. No ponedlo aquí. Este combo, estos dos, si o si tenéis que llevarlos. Luego, muy importante, Chain. Chain va a hacer que el rayo rebote con enemigos y os permitirá incrementar vuestra velocidad de farmeo. Bueno, para bosses yo normalmente me pongo Cooling Strike. Bueno. Nos incrementa un poquito el daño, no está mal del todo. Nos reduce un poquito el mana multiplicador, lo cual baja un poco el daño final de la build. Pero bueno, si no nos hace falta Chain, para que estamos matando a un boss. Podéis tirar de Cooling Strike sin problemas. Luego, Energy Lich. Muy importante para lichear Energy Shield. Es nuestra principal fuente de supervivencia. Por lo tanto, que podamos lichear Energy Shield es muy importante. Luego, muy importante. ¿Cuál de las dos va primero? Control Destruction o Lightning Penetration. Yo pondría Control Destruction y para bosses cambiaría y me pondría Lightning Penetration. Si tenéis un 6-link, este sería el setup que yo llevaría. Orb of Storms. Arch Bake. Chain. Energy Lich. Control Destruction. Y Lightning Penetration. ¿Cómo mejorar la build? Pues ponente. Te pones una Weekend Chain. Una Weekend Control Destruction. Y creo que ya estaría. Con estas dos, a Weekend, lo tendríamos. Vamos a volverlo a poner. Y básicamente, esa sería la build. Aquí tengo Clarity, que nos va a ayudar. Aunque yo lleve Vaal Clarity, no hace falta que pongáis Vaal Clarity. ¿Por qué? Porque si tú te pones Vaal Clarity, el daño, fijaros. Mi daño es de 68.000. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando mana para ponerlo. Lo llevo porque cuando subió al nivel 20 le metí un Vaal Orb y se convirtió en Vaal Clarity. Entonces, lo ideal sería un Clarity normal o un Clarity nivel 21. No hace falta que sea Vaal Clarity. Simplemente, la gema de Clarity para potenciar un poco el incremento de mana. Aquí lo tenemos. De normal yo regenero 225, con Clarity es 309. Y con Arc and Surge, 484. Lo cual viene bastante bien para regenerar un poquito más de mana. En cuanto al árbol de pasivas, aquí viene lo importante. Somos un Assassin. Por lo tanto, venimos a esta zona. Muy importante invertir en nodos de Energy Shield, sobre todo. Y si tienen vida, mejor. ¿Por qué? Porque cada 100 de vida, debido a la armadura, cada 100 de vida reservada, estaremos obteniendo más 30 al Energy Shield máximo. ¿Esto qué significa? Que cuando mayor porcentaje... Bueno, el porcentaje de reserva de mana siempre es el mismo. Ahora mismo sería de 25, 35 y 35. Cuanta más vida tengamos, aunque no hay que invertir demasiado en ella, más Energy Shield tendremos. Así que, nodos de este tipo, que tiene vida y Energy Shield, vienen muy bien. Pero, por ejemplo, aquí, como mucho llegaría hasta este nodo. Porque nos da resistencias. Este no lo pillaría. ¿Vale? Igual que aquí. Aquí, lo bueno que tiene es que te da resistencia al caos. Lo cual nos va a venir bien para nuestra supervivencia. En cuanto a otros nodos, esta habilidad crítico. Por lo tanto, todos los nodos que nos dé crítico y multiplicador de crítico, los tenemos que pillar. Estos nodos de aquí, este, por ejemplo, nos viene muy bien porque recuperaremos mana para Clear Speed, lo cual nos va a hacer falta. Y nodos relacionados con el incremento de mana y regeneración del mana son muy, muy recomendables que los llevéis. Vamos a Low Life, por lo tanto, vamos a pillar este nodo, que nos da un 30% more damage cuando vamos en Low Life. Como vamos en Low Life, tenemos que tener este nodo. Porque si no, en mapas oscuros, lo vais a ver muy oscuro. Por lo tanto, es un punto que vais a utilizar, pero bueno, tampoco es nada de otro mundo. Muy importante también. Nuestro Energy Shield es nuestra principal fuente de vida. Por lo tanto, que podamos lichear Energy Shield viene muy bien. Este nos va a ayudar a esto, porque nos va a incrementar la velocidad a la que podamos lichear Energy Shield por segundo. Entonces, muy importante que lo tengáis. Y este también, Celot o Az. Lo que hace es que vuestra recreación de vida pase a ser regeneración Energy Shield. Por lo tanto, incrementamos la recreación de Energy Shield por segundo. No es muy alta, pero mejor que no llevar nada. El resto de nodos, hay alguno bastante importante. Como utilizamos un montón de maná, este va a llenar bastante bien. Porque enseguida, ese 2% de Spell Damage por cada 7 maná que utilizamos, lo tenemos enseguida. Creo que no se refleja aquí. Sí, sí que se refleja. Fijaros. Eso es por ese... Tenemos un 40% de incremento de Spell Damage debido a este nodo. Muy importante que lo tengáis. También nos incrementa el máximo de maná, por lo tanto, en esta build, primordial. Y luego, tenemos que pillar este nodo para poder reservar todo lo que necesitamos reservar con la build. Que en este caso, sería dos auras de 50%, que es Wrath y Celotry. Una de 35%. Y llevamos Clarity, pero la Clarity la llevamos en vida. ¿Vale? Esto es muy importante. En cuanto a las tendencias del asesino, los primeros dos nodos que pillaría serían estos de aquí. Este que nos incrementa la posibilidad de que obtengamos Power Charge. Y este que nos incrementa el porcentaje de crítico y el multiplicador por Power Charge. Luego pillaría esta, Mist Walker. Que funciona con la mecánica de Elusive, que nos va a hacer bastante tanques contra el daño. Y lo cual, vamos a necesitarlo. Y luego pillaría este. Esto nos va a incrementar el daño contra bosses únicos. Lo cual nos va a venir bastante bien. Y reduce el daño que recibimos cuando haya dos enemigos raros únicos. Lo cual, por ejemplo, para el Over Elder también nos va a venir bastante guay. Lo bueno de esto es que, si hacemos un crítico y hay un reflejo, no se nos devuelve. Y de por sí, nos recomiendo que hagáis mapas con reflejo elemental. Porque nuestro porcentaje de crítico, aunque es alto, no es tan alto como podría ser. Por ejemplo, ahora porque no tengo Power Charge, pero creo que en el paso building me marcaba que tenía un 80% de crítico. Más o menos. Como no tenemos un 100%, en el momento que no hagamos un crítico con la cantidad de daño que tengo, yo os recomiendo que no hagáis mapas con reflejo elemental. Vale, y este sería todo el árbol que tenemos con la build y demás. ¿Cómo subí de nivel esta build? Pues igual que la otra. Pillé Stormbrandt, jugué con Stormbrandt y Orb of Storms como fuente secundaria de daño. Tenéis el vídeo en Twitch de todo el RAM. En este caso, no sé cuántas horas fueron. Creo que fueron 3 horitas, casi 4. Y luego cuando llegué a nivel 70 hice la transición. Porque los objetos me pedían nivel 70 para empezar a equiparlos. Y ya empecé a jugar con la build esta. Tal y como veis aquí. Todo esto lo tenéis en la descripción de este vídeo. Tenéis el pastebin. En este caso no he encontrado post en el foro oficial de Path of Exile. Por lo tanto, no os puedo pasar ningún post. Si lo veo, os lo haré saber. Pero más o menos todas las builds de Archmake son parecidas. Potenciar el mana. Mana máximo sin reservar. Y a través de esto, utilizar alguna habilidad para potenciar a muerte todo el daño que puedes llegar a tener. Eso sí, muy importante. Cada vez que castemos la habilidad, consumimos una gran cantidad de mana. Por lo tanto, en este caso el combo viene muy bien porque Tempe Shield apenas consume mana. Y Orb of Stores está en el suelo. Y mientras está en el suelo, pues lo haciendo su trabajo. Y nada más en cuanto a frascos. Una Quicksilver que nos permita correr lo máximo posible. Una Diamond Flask con reducción de las cargas utilizadas y que nos haga inmune el Bleeding. Muy importante esto. Tenemos una Quart Flash para potenciar un poquito más la evasión. También nos permite tener Facing, aunque con Dash no hace falta que tengamos Facing, pero bueno. Y que nos haga inmune a las maldiciones. Aunque yo llevo ahora mismo dos Antimaldiciones. Eso es porque estaba roleando los frascos. Y este, aún falta meterle un poquito más de caña para hacerlo mejor. Pero bueno, tenéis dos fuentes de posibilidades para haceros inmune a las maldiciones. Y finalmente este, un Silver Flask que os haga inmunes al shock y reducción de las cargas usadas. Lo ideal aquí sería el frasco del Mastermind. El Sins Wallows, creo que se llama. El cual también es un Silver Flask y os permite recuperaros del daño con mucha rapidez al matar enemigos. Si tuviese el modificador que incrementa el porcentaje de crítico, mejor que mejor. Pero bueno, es lo que hay. Y creo que ya estaría todo en cuanto a esta build. Voy a dejaros algunos fragmentos matando bosses y demás. Creo que ha quedado bastante claro todo referente a la build. Lo más importante y lo único que tenéis que recordar es que Orb of Stores y Tempe Shield interactúan entre sí. Y tú sirves como catalizador para el Orb of Stores, para limpiar. Pero también para asesinar, destrozar a los bosses. Y nada más por mi parte, gente. Esta build me ha encantado. Creo que es de las mejores que he jugado en mucho tiempo. No es barata. Y ahora menos, que ha subido el precio a algunos objetos, como por ejemplo el escudo. Como os he comentado, la armadura no es necesario que la llevéis como yo. Yo llevaba esta hasta el domingo. Y con esto he grabado todos los vídeos que habéis visto y todos los vídeos que vais a ver a partir del momento que termine de explicar la mecánica de la build. No os hace falta esto. Esto es mucho más daño extra, pero con esto vais sobrados. Incluso con un 5-link creo que irías bastante bien en la build. Y nada más, gente. Echarle un vistacito a la descripción del vídeo. Allí tendréis el pastebin de la build. Y cualquier duda que tengáis. Y no haya contestado o explicado en este vídeo, os intentaré explicar o contestar en la medida de lo posible. Así que a la gente, nos vemos pronto, exiliados. ¡Shh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.